El gobierno ya no descarta anticipar las elecciones, nadie va a resistir, más allá de lo razonable, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en un desayuno informativo de Fórum, Europa. Marre Iscalefe 23 comentarios ver comentarios la portavoz del gobierno, Isabel Celaá, ha contemplado por primera vez la posibilidad de que Pedro Sánchez ponga fin a la legislatura de forma anticipada y convoque elecciones generales ante la inestabilidad parlamentaria que se avecina con la amenaza del CAC de retirar su apoyo al Ejecutivo y la elección de Pablo Casado como líder de la República. En un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid, Celaá ha respondido a preguntas de los periodistas que convocar elecciones es una facultad del presidente del gobierno. Y ha resaltado que, nadie está pensando, en ello en el Ejecutivo Socialista. Sin embargo, ante la posible inestabilidad que puede visualizarse en el Congreso esta misma semana, la portavoz del gobierno ha advertido que, nadie va a resistir, más allá de lo razonable. Celaá ha exigido a la nueva dirección del CAC, reciprocidad, ante, la senda del diálogo, abierta por el presidente del gobierno, un pasillo de diálogo para terminar con la crisis en Cataluña. Solo trabajando desde la política podremos resolver un problema enconado en el pasado, muy enmarañado y que puede hacer que mejore el futuro de la sociedad. Fuentes de Moncloa han reconocido esta mañana que, el escenario político ha cambiado, y se está complicando con los cambios en las direcciones del Partido Democrata y del Partido Popular. Aún así, han mantenido que la intención de Pedro Sánchez sigue siendo agotar la legislatura. Las mismas fuentes han añadido que el gobierno socialista, se va a fajar en cada escenario, para ir salvando, obstáculo a obstáculo, y una segunda parte de la legislatura que acaba de empezar, pero que empieza a ponerse cuesta arriba para un ejecutivo que solo cuenta con el apoyo firme de los 84 diputados socialistas. Te puede interesar relacionados. ¡Gracias!